Alumnos de recién ingreso y prestadores de Servicio Social de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de un joven testista quien trabaja con orquídeas en áreas naturales protegidas del estado de Sinaloa, visitaron el pasado fin de semana la Reserva El Chirimole para la instalación de cámaras trampa, informó Gerardo Bojorquez Castro. El profesor investigador de la Facultad de Biología, encargado de realizar actividades de conservación de ecosistemas y áreas naturales protegidas en el estado, compartió y especificó que el mes de noviembre es un tiempo apto para la instalación de estas cámaras, ya que el monte empieza a tirar sus hojas y las condiciones de lluvia son mínimas. Acudimos al lugar a instalar las cámaras trampa porque es el momento en que los animales también empiezan a escasear el alimento y empiezan a bajar a los lugares que precisamente nosotros en nuestra reserva tenemos aguajes y tenemos ojos de agua como le llaman, donde el jaguar y los otros felinos bajan y muchas especies más que son silvestres en el sitio, como son venados, coche y jabalí y nosotros presumimos que la parte interesante de esta área, que es la Reserva El Chirimole, pues en la que se incluyen los seis felinos que hay en México y el más majestuoso que lo hemos mencionado en algunas ocasiones es el jaguar. Añadió que entre las especies de felinos que se encuentran en este lugar, además del jaguar, está el puma, la onza, el tigrillo, el ocelote y el gato montés. Empezamos a marcar objetivos y metas muy seguros, que es que el sitio vuelva a tener un toque y un paisaje natural y que en poco tiempo, que yo creo que va a ser mediano plazo, podemos darnos cuenta que las plantas y los animales ya empiezan a interactuar de una manera muy natural como lo hacían antes de que nosotros llegáramos. Bojorquez Castro recordó que desde el 2012 se inició la restauración de esta área, donde las actividades antropogénicas como la ganadería, la caza furtiva y la extracción de madera se daba de manera libre, pero con la participación de Semarnab y Conam, es que han logrado objetivos y metas para que el sitio vuelva a tener su toque y paisaje natural. En ese sentido, expresó que si se visita el sitio, se puede observar que las plantas y animales del lugar empiezan a interactuar de manera natural como lo hacían antes, acciones que han logrado llegar a las personas para su concientización, hecho que hoy se traduce en la recuperación del área. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, América Castro.